hola qué tal muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo sin duda alguna la seguridad es algo que preocupa a todos los usuarios de ordenadores que guardan información valiosa en sus equipos es por eso que los sistemas operativos como windows ofrecen diferentes herramientas y funciones con el objetivo de mejorar esta seguridad ejemplo la posibilidad de crear cuentas de usuarios protegidas mediante contraseñas las cuales evitará que terceros usuarios puedan acceder a la misma y poder conseguir la información que ésta contiene por eso en este vídeo quiero mostrarte cómo hacer para que nosotros podamos cambiar la contraseña de los usuarios en windows cada 30 días vamos a ver muy rápidamente cómo es que se hace mira vamos a presionar en nuestro teclado las teclas de windows r y se te abrirá esta ventanita de ejecutar aquí en esta ventana de ejecutar vamos a escribir luz r m g r punto m sc así como como estaba luz r m r punto m sc y le vamos a dar a aceptar esto nos llevará directamente a las directivas de los usuarios y grupos locales por lo tanto aquí vamos a entrar donde pone bueno en la carpeta está que tenemos en el panel izquierdo donde pone usuarios vale cuando entramos dentro de usuarios hacemos esto un poco más grande para que se vea bien tenemos aquí todos los usuarios que tiene creado nuestro equipo nuestro pc y bueno si te fijas hay algunos usuarios que vienen con la con la flecha está y esta flecha indica que si está creado en nuestro pc pero la cuenta está deshabilitada no tanto eso nosotros vamos a mirar cómo hacer para que windows nos pida cambiar la contraseña cada 30 días y vamos a hacer clic o doble clic sobre el usuario al cual queremos aplicarle esta directiva por ejemplo esta que tenemos aquí entonces si te fijas en la pestaña de propiedades es decir la ventana de propiedades en la pestaña general verás que tienes aquí que el usuario debe cambiar la contraseña del siguiente inicio de sesión esto lo que está indicando es que cuando este usuario se siente en este equipo e inicia sesión con su usuario robert vale el sistema operativo le pedirá que cambie la contraseña pero aquí tenemos otra función que dice que la contraseña nunca expira vale si esta función está marcada el usuario no va a necesitar cambiar la contraseña cada 30 días pero si esta opción está desmarcada el sistema operativo le pedirá que cada 30 días sea necesario que él cambie la contraseña esto se usa en entornos donde necesitan trabajar con bastante seguridad porque los ficheros por ejemplo en una empresa son demasiado importantes y bueno los administradores de red también lo suelen usar con bastante frecuencia vale entonces cada 30 días debes cambiar la contraseña para mayor seguridad y si no lo haces el sistema operativo no te dejará inicial sesión así de sencillo es hacer que la contraseña de windows 10 caduque cada 30 días espero que este vídeo te haya resultado útil si es así te invito a que me dejes tu lado y suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo